¿Qué influyó en su decisión para responder ante el COVID-19? Tenemos muchos años de tener una estrategia muy robusta de sostenibilidad que guía nuestras metas, nuestro actuar y que pone al centro a las personas. Obviamente cuando existe una crisis como la que estamos viviendo ponemos en marcha toda una estrategia de respuesta que tenemos ya preparada para poder actuar de la mejor forma aprendiendo de las crisis anteriores que hemos vivido, de qué no hicimos, qué sí hicimos y cómo podemos hacerlo mejor. Lo que pusimos es obviamente nuestros recursos, nuestros talentos, nuestra innovación, nuestra capacidad de respuesta, de vinculación al servicio de quienes obviamente más lo necesitan, nuestro equipo de rápida respuesta global y nuestros equipos de rápida respuesta local atendiendo las necesidades prioritarias. Por otro lado, desarrollando protocolos que nos permitan proteger la salud, no nada más de obviamente nuestros empleados, sus familias, las comunidades, pero de la sociedad en general. También apoyando con suministros médicos, con sanitización de hospitales, con proyectos de infraestructura rápida que pudiera apoyar al sector salud y obviamente con todas las estrategias de la continuidad operativa que se pusieron en marcha para poder lograr reactivarnos más rápido, lograr poner al servicio de la sociedad y del ecosistema lo que nosotros sabemos hacer mejor, seguir monitoreando, comunicando, creando conciencia a la protección de las personas y trabajando de la mano con todos nuestros aliados con los que ya veníamos trabajando y eso es parte de uno de los aprendizajes, que esto no se construye durante las crisis, esto se construye desde antes, desde siempre y en las crisis es cuando uno echa mano de todo este potencial y redes de colaboración y capital social que venimos desarrollando desde hace muchos años y que lo pudimos poner al servicio de una manera mucho más rápida, más flexible en donde podamos tener un mayor impacto. Nuestro modelo de sostenibilidad es un modelo que tiene metas en diferentes tiempos de corto, de mediano, de largo plazo, por ejemplo, nuestras metas del 2030, al 2025, al 2030 alineados obviamente a los objetivos del desarrollo sostenible, pero siempre en la crisis hay que actuar en el momento escuchando qué se necesita en lo básico y cómo eso obviamente tiene esa perspectiva de sostenibilidad y de resiliencia. Entonces, definitivamente nuestro foco siempre está puesto en que nuestros proyectos, nuestras innovaciones, nuestras iniciativas, nuestro trabajo colaborativo siempre tenga esa visión de largo plazo. En lo que nosotros nos hemos enfocado, que tiene que ver con trabajo decente, que tiene que ver con crecimiento económico, con innovación y infraestructura, comunidades y ciudades resilientes, el tema del cambio climático, la biodiversidad y las alianzas, siempre tienen esa mirada de cómo podemos estar co-creando de manera permanente junto con los grupos de interés principales, iniciativas que salgan desde dentro de aquellos grupos de interés en colaboración con nosotros y otros que traemos a la mesa para que entre todos realmente podamos poner lo mejor de nosotros mismos, nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestros recursos, podamos identificar de manera sistémica dónde están esas brechas en los sistemas y podamos enfocar nuestras energías en aquellas cosas que yo digo si mueven la aguja, con diferentes métricas que nos ayuden a ir viendo si vamos avanzando. ¿Crees que esta crisis generará que las prácticas corporativas se vuelvan, digamos, más alineadas a la filantropía y a la responsabilidad empresarial? Es decir, que los modelos de negocio estén más enfocados en impactos sociales que antes. El impacto social va a cobrar una mayor fuerza viéndolo desde una perspectiva holística y empresarial. La filantropía y la responsabilidad social son estrategias que utilizamos las empresas para poder tener un mayor impacto, pero debemos de pensar en nuestro impacto social de una manera holística, estratégica, bien alineada a la estrategia del negocio. Definitivamente, los impactos en salud, en lo social y en lo económico, a partir de esta crisis se van a agudizar. Vamos a tener que entender mejor cómo nuestro negocio puede contribuir de una manera más eficiente a las brechas que se van a agrandar. Hay otras cosas que se están acelerando al mismo tiempo y se generan oportunidades como en cualquier otra crisis. Hay que tomar las oportunidades y tratar, junto con otros, de crear a través de la innovación mejores prácticas alineadas a nuestros negocios, principios de una forma mucho más viva, más tangible, que tiene que ver con cómo protegemos a nuestros colaboradores, a los derechos humanos, cómo fortalecemos las prácticas anticorrupción, de cuidado del medio ambiente, cómo logramos interiorizar en nuestras estrategias de negocio esas metas de largo plazo que van a tener un mayor impacto, cómo logramos medir y comunicar ese impacto que estamos teniendo las organizaciones de mejor manera, que no se vean paralelas, obviamente, a nuestro negocio, sino que sean parte inherente de nuestra estrategia de negocio. Esa es la mejor forma en cómo podemos impactar y cómo vamos a poder reactivar esto mucho más rápido. ¿Qué tan importantes han sido estas alianzas de colaboración para obtener una respuesta positiva y efectiva? Para nosotros han sido clave. Nosotros estamos claros como compañía que uno, no podemos solos, dos, no somos expertos en todo. Nuestra expertise está en algunos temas y si realmente queremos tener un impacto verdadero, continuo, de largo plazo, resiliente, necesitamos trabajar en alianzas. Nosotros llevamos trabajando en alianzas desde hace muchísimos años. Tenemos más de 500 alianzas activas desde cómo nos aliamos para mejorar nuestros productos y servicios, cómo nos aliamos para poder mejorar los sistemas para fortalecer nuestras cadenas de valor, para abonar en innovación, en algunas brechas específicas que vemos y en algunas de las metas que tenemos planteadas como negocio para poder impactar como nuestro modelo de sostenibilidad. El ecosistema que se ha venido desarrollando fortalece realmente el que de manera más rápida, de una manera más innovadora, disruptiva, se logren cambios de mucho más profundidad y más rápidos, que es lo que se necesita. Y si realmente queremos mover la aguja en algunos de estos grandes retos que tenemos en las diferentes regiones, definitivamente vamos a tener que seguir fortaleciendo el ecosistema de las alianzas multisectoriales de diferentes formas, alianzas que traigan a la mesa a los inversionistas, a todo el sector financiero, al sector académico, al sector empresarial y al gobierno para que de una manera mucho más contundente, mucho más focalizada, podamos realmente atender estos desafíos que no serán menores después de la pandemia y que vamos a tener que realmente atender de una manera acelerada.